Pamela Franco se refugia en su hija y revela que no la está pasando nada bien tras escándalos. Pamela Franco se encuentra en el ojo público no solamente por los ampays protagonizados por su expareja Cristian Domínguez, sino por las fuertes acusaciones de la esposa de Cristian Cueva, quien la acusa como la manzana de la discordia en su matrimonio. Ante esto, ha decidido reaparecer mediante sus historias de Instagram refugiándose en su pequeña hija que comparte con el cumbiambero Cristian Domínguez. Pero eso no es todo, ella se mostró bastante empoderada, colocó esta frase, respira hondo y sigue. Al parecer Pamela Franco se muestra bastante afectada, pese a que trata de mostrarse empoderada mediante sus redes sociales. Pamela López lanza nueva publicación tras pruebas contra Pamela Franco, que puso esta vez. Pamela López paralizó las redes sociales al dar un giro entre la historia de Pamela Franco y Cristian Domínguez, pues ella acusó directamente a Pamela Franco de entrometerse en su relación. Esta vez, la esposa de Cristian Cueva habría preferido no mostrar nuevas pruebas en contra de Pamela Franco, pero sí mostrar cómo se siente en la actualidad. ¿Ella por el momento quiere refugiarse en Dios y en sus hijos? Nuestras oraciones no siempre tendrán respuesta inmediata, lo mismo está haciendo Dios contigo, no te está castigando, está trabajando contigo, descansa en su amor, Él está obrando y sé que a diario te demuestra su favor, su compañía y su misericordia, Dios te ama y mucho, ten paz sabiendo eso, Él lo sabe, fue el mensaje de Pamela López en su Instagram. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.